¿Qué es la caza al pijo? El nuevo reto viral de TikTok. Y es que en esta gran plataforma hemos visto de todo, aunque al día de hoy hemos notado muchas cosas malas, como por ejemplo los dichosos retos, pues ahora la Policía Nacional investiga el desafío que circula entre jóvenes en TikTok e Instagram que consiste en acumular el mayor número de agresiones, ataques y golpizas para grabarlas en videos y difundirlas en redes sociales. La policía identificó a la autora de varias agresiones violentas cometidas en Madrid, y es que ahora la Policía Nacional Española investiga un nuevo y violento reto viral en redes sociales. Los ataques relacionados al nuevo reto viral de redes sociales quedaron registrados en diversos videos, que luego son difundidos en TikTok e Instagram, sostiene. La menor de edad agresora no fue detenida, pero sí puesta a disposición de la Fiscalía de Menores que investiga el caso. ¿Tú me conoces? Pregunta la agresora en un video que se difundió. La otra joven niega a conocerla, pero cada vez se va viendo arrinconada por la interlocutora. ¿Seguro? Anda, que me conoces de sobra. ¿Qué te juro que no? Contesta cada vez más nerviosa. Los amigos de la agresora que grababa en la escena comienzan a contar 1, 2, y en ese momento la joven de cabello largo y pantalón de mezclilla corto que pregunta lanza un golpe en la cara, la jala del cabello y le lanza patadas en la cara. La menor de edad agredida logra escapar, pero la agresora voltea a sus amigos y les grita Me cago en tus muertos. La agresora y sus amigos se ríen por la escena y se escucha decir a uno de ellos, es la sexta pelea en un día, cuando no fue una pelea, sino una agresión con alevosía. Los policías pudieron comprobar que el reto consistía en acumular el mayor número de agresiones que pudieran ser grabados para después ser difundidos en las redes sociales. Uno de los videos se grabó en las cercanías del Estadio Santiago Bernabéu. Los agentes de la policía constataron que la presunta autora de tan solo 14 años de edad se desplazaba en esta zona desde otros distritos con el único propósito de agredir a todo aquel que considerara pijo, principalmente mujeres. Por ello, los investigadores consiguieron identificar a la menor agresora y pusieron el caso del conocimiento de la Fiscalía de Menores. Si bien hasta el momento no hay denuncias presentadas, se espera que se aclare y que de ser una agresión no se vuelva viral como reto, pues definitivamente eso debería estar penado y censurado por cualquier red social. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.